buenas tardes vamos a ver la cuarta parte de la gestión del camping y hoy he estado leyendo esto bien y aquí pone que el sistema limita la potencia por parcela es decir limitar la potencia por parcela gracias al mecanismo interno que posee el contador el funcionamiento es el siguiente se programará la potencia máxima del contador vale y si el cliente la sobrepasa el contador automáticamente cortará al suministro eléctrico para que recupere cuando desconecte una cuanta de cosas vale bien esto también se lo vamos a hacer a nuestro sistema pero antes quiero explicarles una cosa aquí esto esto lo podemos quitar de aquí vamos configuración en este caso tenemos 10 parcelas entonces empezamos por la palabra número 1 la siguiente sería 2 y aquí en el programa la intensidad consumo intensidad es la 21 y la limitación es la 31 entonces como de como vamos de 10 en 10 pues aquí sería la 21 y aquí sería la 31 vale así si en vez de 10 hubiera 20 entonces aquí sería la correspondiente a la en este caso 31 y aquí la 41 y así sucesivamente vale vale y ahora el control del beat para que conecte y desconecte el 1 vale vale esto hay que ajustarlo a las partes de las que haya pero por lo demás es todo cíclico y ya vemos que ahora aquí la parcela 1 ok abrimos y la base de datos nos la crea de la siguiente forma en la parcela 1 la palabra 1 en la lectura de la mw1 del contador eléctrico la 2 en la palabra mw2 del contador del agua el beat que activa y desactiva la 21 es la intensidad que está con la consumiendo y la 31 es el límite que queremos ponerle ahora si le damos al siguiente a 2 más nos suma 1 1 2 2 etcétera etcétera dependiendo de la parcela que haya ok ahora lo vemos y vemos que se ha incrementado 1 hasta conseguir la base de datos que hay aquí en el cliente que sería la parcela que por cierto esto lo vamos a copiar aunque solo podemos probar 2 pegar esta es la base de datos y esta ya completa vale bien ahora solo podemos probar 2 porque porque la entrada analógica hay la 1 y la 2 no tenemos más solo tenemos 2 entonces no podemos probar más 2 eh pero bueno lo demás es totalmente repetitivo el programa si está terminado completamente vale si el consumo es mayor o igual que el total permitido del total intensidad de la parcela 1 pues desconectará la corriente vale bien ahora vamos a ver cómo va de tiempo una vez aclarado esto vamos a abrir aquí la parcela número 1 y vamos a abrir aquí la parcela número 2 y ahora vamos a arreglar aquí y vamos a ver cómo va de tiempo para probar las intensidades da tiempo suficiente entonces esta sería la parcela número 1 que por cierto que por cierto vamos a abrir la automata ya se configura vamos a ponerlo aquí este aquí yo creo que se ve bien ahí y aquí así esta es la parcela número 1 que ya se configura cuando la damos aquí se configura sola y esta es la parcela número 2 que también se configura sola vale ahora esto es lo primero que tenemos que conectar y ahora tenemos que conectar esto esto lo vamos a cerrar de aquí vale porque ya no lo necesitamos ya hemos hecho la explicación la 1 y la 2 vale ahí ahora conectamos y le decimos que los máximos amperios que queremos poner aquí es 3300 vatios por ejemplo si nosotros queremos darle a la parcela 3300 vatios pues escribimos aquí 15 15 amperios 15 amperios son 3300 vatios a una tensión de 220 voltios y aplicamos y aplicamos a la 2 vale le hemos aplicado a la 2 estaba yo mirando la 1 vale la 2 si es a la 1 si es a la 1 la que queremos aplicárselo que es la que estaba viendo yo esta aplicar los 3300 vatios que son 15 amperios y a la 2 si queremos aplicarle 4400 vale serían 20 amperios a una tensión de 230 voltios o 220 aplicar ven aquí está por lo demás por lo demás todo exactamente igual los consumos 54 22 vale ahora si nosotros activamos la parcela 1 la parcela 1 activar o conectar vale se conecta 15 y si nosotros nos pasamos del consumo si nosotros nos pasamos del consumo de la 1 nos pasamos si lo ponemos en 12 vale pues sigue funcionando pero si nos pasamos se detiene vamos que eso no tiene más más historia lo mismo ocurre con la 2 vamos a ver cómo da tiempo si da tiempo suficiente para probarlo lo mismo ocurre con la 2 la 2 tendríamos 20 amperios vale si el consumo si el consumo es 18 y activamos vamos a activar la 2 la 2 conectar vale 18 se activa pero si nos pasamos de 18 se detiene vamos eso tiene poco poco que estudiar se le ha añadido el control de la intensidad por parcela esta ya si quieren ponerla aquí a la 2 otro consumo de 500 intro y aquí 444 intro ahora yo puedo consultar la parcela 2 que eso ya lo vimos consulta los amperios son 0 ahora mismo los amperios 0 a ver aquí tenemos 15 no en la 2 en la 1 otra vez en la 1 consulta los amperios 39 donde es 0 es en la 2 vale es en la 2 que es 0 eh si consultamos ya por último si nos da tiempo en estos minutos consultamos la 1 o la 2 consulta vale y si la activamos que ya lo vimos era por aprovechar el tiempo consulta activo vale bien como ven ya hemos puesto el control de los kilovatios que queremos por parcela tal como pone aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto